¿Cómo conectarte con Silicon Valley? Nos has hablado de muchos asesores, inversionistas, mentores, de los que te has apalancado durante tu carrera como emprendedora. Muchos de ellos de Silicon Valley. Creo que es uno de los superpoderes que he identificado que tienes mientras preparaba la entrevista, porque inicialmente no tenías ningún contacto por allá, tengo entendido. Y pues has conseguido, la verdad, personas que te ayuden de muy alto nivel. Entonces me gustaría saber, digamos, qué te ha funcionado en ese sentido. Creo que sería mezquino decir que has tenido acceso a esta red solo gracias a que estuviste en Y Combinator o el Teal Fellowship. Porque la verdad es que conozco muchos founders de Y Combinator y estas redes que la verdad es que su red de contactos creo que ni se acerca a la tuya. Entonces cuéntanos cuál es tu secreto. ¿Qué crees que haces genuinamente diferente al resto de otros founders que te ha permitido conectarte de manera tan exitosa con Silicon Valley y sus profesionales emprendedores? Sí, fíjate que tiene mucho que ver con cómo crecí y cómo me educaron mis papás, la verdad, ¿no? O sea, justo la semana pasada estaba escuchando un... En Vic tenemos estos que se llaman Vic Te Explica, que es como en 20 minutos te explicamos las ideas principales de un libro. Y hay muchos libros que no me da tiempo de leer o no me quiero echar la versión completa y escucho estos, ¿no? O sea, hay uno que se llama Mindset que justo estaba escuchando esta versión así en 20 minutos que hablaba de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad inamovible, ¿no? Y cómo, o sea, las personas que logran cosas súper grandes tienen una mentalidad de crecimiento. Yo me di cuenta que a mí me educaron así mis papás. O sea, mis papás para todo era como... O sea, no existen imposibles. O sea, puedes hacer lo que seas. Y yo de chiquita tenía sueños bien imposibles. O sea, quería ser astronauta. O sea, luego, o sea, me entró que por alguna extraña razón, hubo una época en mi vida que quería ser notaria porque yo había escuchado que solo como 1% de las personas lograban pasar el examen de notaria. Entonces yo quería hacer ese 1%. Y como que mis papás siempre me empujaban a... O sea, todo es posible. No hay imposibles, pero hay que chingarle. O sea, hay que trabajar muy duro para lograrlo, ¿no? Y tuve como yo mi primera meta, que fue cuando estaba en texto de primaria, en México hacen un examen que se llama La Ruta Hidalgo, la Olimpia del Conocimiento. Y pues yo no era la más inteligente del salón, la verdad. O sea, yo era la niña de 7 y 8. O sea, no me iba bien en la escuela, pero tampoco me iba mal. Y a mí se me metió, por alguna razón, no sé por qué, se me metió este como espinita de yo quiero ganar la Olimpia del Conocimiento. Y todas mis amigas se reían así como de, güey, tú no manches. O sea, obvio va a ganar de que Ana Mercedes, ya sabes que era la cosa cada vez en todo, pero tú no. Y yo les dije, no, van a ver, yo voy a ganar, ¿no? Y mi papá, como que en mi casa, mi papá siempre repetía esta frase que decía, lo importante no es ganar, es lo único, ¿no? O sea, que digo, eso también me ha generado muchos traumas, entonces no creo que esa frase es la mejor, pero también me ha generado cosas buenas y eso lo agradezco, ¿no? Entonces a mí mi papá, siempre que yo me ponía una meta, mi papá era como, es que lo importante no es ganar, es lo único, ¿no? Entonces yo, o sea, siempre que agarro un reto, o sea, sí lo tomo así, ¿no? Como es que lo importante no es ganar, es lo único. Y entonces me clavé muchísimo con ese reto, gané, y como que fue la primera vez en mi vida que yo dije, no manches, o sea, si yo elijo algo y me obsesiono, lo puedo conseguir, qué poderoso, ¿no? Y me di cuenta de eso cuando yo tenía, o sea, estaba en sexto de primaria, ¿no? Entonces fue como algo muy poderoso que me marcó mucho y a partir de ahí lo empecé a agarrar como un juego, como a ver, ¿cuál es el siguiente imposible que me voy a poner para lograrlo? Y empecé a ponerme cada vez como cosas más difíciles para empezar a lograr, te volvió hasta como que un estilo de vida, ¿no? Y lo que pasó fue que en ese modus operandi de siempre estar buscando lo siguiente más difícil, me di cuenta que tenía que estar siempre trabajando en todo lo que hacía al 200% para conseguirlo, porque si lo estaba haciendo al 100, me quedaba corta, o sea, porque siempre había el de al lado, o sea, lo importante no era ganar, era lo único, y el de al lado siempre había alguien que estaba dando más. Entonces había que, o sea, dar hasta lo imposible, ¿no? Y entonces se volvió como una parte de mi personalidad, o sea, mi estatus por default es ese, estar al 250%, ¿no? Y entonces te das cuenta que, te voy a dar ejemplos muy específicos de cómo se ve eso en mi vida diaria, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me fui de intercambio a UT Austin, ¿no? Iba de intercambio, o sea, desde que todo el grupo de los internacionales era así de que brasileños y así puros, de que para la fiesta, y yo, claro, me encanta la fiesta, ¿eh? Y soy, o sea, me encanta salir de fiesta y hacer amigos y todo, pero, o sea, apenas alguien me preguntaba como, ¿y tú qué quieres hacer? Yo les echaba mi pitch de BIC, ¿sabes? Y yo así, era que todo el mundo sepa qué quiero hacer y a dónde quiero llegar, y les decía, y en el futuro te vas a acordar de esta conversación, y me vas a escribir después, y me vas a decir, no manches, ¿te acuerdas cuando me dijiste? Y me pasa, ¿no? Que ahora me escriben como, no manches, me acuerdo cuando me dijiste, ¿no? Y entonces empecé a actuar así, y a todo el mundo como venderles una visión muy clara de qué quiero hacer y qué quiero lograr, sin miedo a qué pasa si no lo logro. O sea, como que perdí ese miedo, porque lo importante es ganar, es lo único. Entonces empecé yo a pitchar mi visión así, y mira, así fue como conseguí la Tio Fellowship, porque un profesor en una clase como de startups que tuvimos en la universidad, que resultó ser además Bob Metcalf, que era como el fundador del Ethernet, el inventor del Ethernet. La primera clase, haz de cuenta que era una clase de negocios, y teníamos que vender la clase a un patrocinador que nos llevara pizzas a todos. Y cada clase, el que vendiera la clase, se llevaba puntos, y la primera clase era la que valía más puntos. Entonces yo, que estoy acostumbrada a siempre operar al 250%, dije, si yo vendo una clase, voy a vender la primera clase, porque es la que vende más puntos, ¿no? La que vale más puntos. Entonces fui con una escuela, una coding academy de Austin, les vendí la clase, nos llevaron pizzas a todos, y Bob, literal, me acuerdo perfecto que me vio y me dijo, eres un exchange student, que inglés es tu segundo lenguaje, o sea, no hablas inglés como tu lenguaje natal. Y fuiste la única persona que intentó vender la primera clase, cuando todos acá la tenían mucho más fácil que tú, o sea, tú no eres de aquí. Y me dijo como, así me paro enfrente del grupo y dijo como, ya sabes, la típica nefasta que todo el mundo odiaría, pero yo siempre fui así. Me paro enfrente del grupo y dijo como, este es un ejemplo de una buena vendedora, ¿no? O sea, es vender al 200%. Y entonces, meses después, le habló la Tiel Fellowship Above, y le dijo, ¿quién es tu star student? ¿Quién es la estudiante de tu salón? Que debería no estar en la universidad, debería estar emprendiendo. Y la primera persona que Bob tuvo en la mente fue Pamela. Y entonces eso es lo que yo hago, o sea, cada que conozco a alguien, o sea, es always be selling, ¿sabes? O sea, siempre estarle, y no es, y no puedes vender algo falso, tienes que ser auténtico, ¿no? Entonces por eso, o sea, te tienes que convertir en esa persona, no lo puedes forzar. Porque si lo forzas, al contrario, les vas a caer gordo y no, o sea, it's not gonna work, ¿no? Entonces yo realmente, auténticamente me apasiono por las cosas y se las comunico a los cuatro vientos, a todo el mundo, que todo el mundo sepa qué quiero hacer y qué quiero lograr y cuál es mi visión. Y entonces la gente me tiene aquí top of mind y es más fácil para mí conseguir ayuda y conseguir relaciones. Y entonces así, de la team fellowship, lo mismo hice para entrar a YC. Y así repetí el mismo patrón. Y en YC, o sea, por ejemplo, a mí me tocó en Y Combinator que mi batch mate, o sea, estaba en mi mismo batch, fue Parker Conrad, el fundador de Rippling, que antes fue el fundador de Cenefits, ¿no? Cenefits fue una empresa que valió como 7 billones de dólares, creo, y él lo corrió en de CEO, se salió, hizo una versión mejorada de Cenefits y ahora vale más que Cenefits, ¿no? Es un crack. Y en ese segundo intento, él estuvo en mi batch de YC y yo me acuerdo que dije, o sea, esta es una persona que en el futuro, obviamente, o sea, tiene que ser mi contacto, ¿no? Entonces me le acercaba y le hacía preguntas y no me daba pena, o sea, yo quitaba la pena, era y esto es lo que yo quiero hacer y tal, y mantengo esas relaciones, ¿sabes? O sea, le mandé un mail, salió en la prensa y le mandé un mail de, oye, felicidades, te vi, me acuerdo en la cena de YC, que no sé qué, y es estar así en el top of mind de las personas, aportando valor y pidiéndoles consejos porque a las personas les gusta ser útiles, pero cuando te dan su tiempo y te dan tus consejos, tú regresas y les demuestras qué hiciste con eso y les das un reward, ¿no? Entonces eso hago yo ya en autopilot con todo mundo que me topo en la vida y eso me ha llevado de uno al otro, de uno al otro, de uno al otro al punto de que de verdad sí siento que estoy a una persona de quien yo quiera, ¿no? Increíble. Y pues sí, así es, así es como yo digo. Obviamente tiene sus lados oscuros, lo importante es ganar no es lo único, por eso también voy a terapia y trabajo mucho en mí misma, pero tiene sus lados positivos. Bajándolo a un nivel un poco más práctico, no solo, digamos, te hubiera sido muy difícil por no decir imposible encontrar creo que el perfil de inversionistas que nos has comentado en Latinoamérica porque pues dado que nuestro ecosistema es más naciente, digamos, personas con la experiencia de Netflix y sé que has tenido otros inversionistas de compañías con valor estratégico en términos de consumer, de suscripción, etcétera, que la verdad es que en Latinoamérica no han habido casos de éxito de los que tú te puedas apalancar y creo que eso se puede repetir para otros emprendedores en la región. ¿Qué le recomendarías a funders latinoamericanos que estén buscando ese tipo de inversionistas ángeles que tengan, oye, una experiencia muy profunda en growth, en producto, en pagos, como nos dijiste, para recuperar churning voluntario, etcétera? Yo les diría que muchas veces creen que necesito tener al fundador de Rappi como inversionista, ¿sabes? Y sí, o sea, yo estoy súper afortunada de que Sebas es inversionista en BIC, pero Sebas es muy ocupado, ¿sabes? Y la mayoría de los CEOs son muy ocupados y no van a tener muchísimo tiempo. Entonces, busca ni siquiera el número dos, como cuatro o cinco que está así con las manos en la masa, te va a poder dar más tiempo, porque además no son personas que están acostumbradas a emprender, pero les va bien, entonces están dispuestos a invertir cheques chiquitos y te van a dar mucho más de su tiempo, ¿no? Y es lo que yo hice con Luis Vargas, es lo que hice con AJ de Netflix, es lo que hice con Sid de Netflix, es lo que hice con Jorge de Netflix, ¿no? Y así tengo como diez que literal era como esta persona no se dedica a invertir, entonces invierten cheques chiquititos, pero a mí no me importa porque lo que me importa es su ayuda y yo les mando un WhatsApp a las ocho de la noche y me van a contestar y vamos a discutir una idea por WhatsApp, ¿no? Entonces yo te diría, o sea, ¿cuál es la empresa que es la más exitosa haciendo esta habilidad específica que tú tienes que desarrollar? Y busca a la persona como más cercana que tenga las manos en la masa, que pueda ser útil, pídele una llamada como ayuda, o sea, yo literalmente les escribo por LinkedIn primero y lo importante es cómo te acercas a pedir ayuda, ¿no? A mí hay muchas personas que me escriben hola Pamela, ¿cómo estás? No voy a contestar porque no tengo tiempo, la verdad, o sea, me llegan, siempre tengo como 100 mensajes sin abrir en mi Instagram, ¿no? Entonces esos mensajes que solo dicen como hola, ¿cómo estás? No los contesto, estoy bien, gracias, pero no quiero escribirlo, ¿sabes? Pero alguien que me escribió hola Pamela, ¿cómo estás? Escuché tu episodio de Startupeable y vi que hablabas de este tema específico, tengo este reto, ya intenté esto y no me salió, ¿cómo lo solucionarías? Eso lo leo y en cinco minutos puedo dar un consejo accionable que esa persona va a utilizar, se lo doy por escrito y una persona regresa y me enseña resultados y veo su progreso, ya después de varios intentos así intercambiando emails, le doy una llamada y eventualmente invierto en su empresa, ¿sabes? Entonces así se va construyendo como literal, como que aportar un reward a esa persona que te está ayudando y empieza no necesariamente por el que está hasta arriba, o sea, ¿quién es la persona que tiene las manos en la masa y te puede ayudar? Eso es lo que yo hago. Me encanta, me encanta el approach que has tenido para levantar capital y hemos de inversionistas súper, súper valiosos.